Más de lo que puedo dar Pero a la vez quiero decirte que Te encarques de tu vida porque yo no soy mejor que vos Vos no sos mejor que yo Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Más de lo que puedo dar Habiendo compartido que el perdón Habiendo convivido en esta desolación total Ya no es necesario más Y aunque cambiemos de color las trincheras Y aunque cambiemos de lugar las banderas Siempre es como la primera vez Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven dos pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez Ya no es necesario más Ya no es necesario más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.